En la clase de hoy vamos a aprender lo que es la potencia compleja. La potencia compleja se define como la potencia aparente expresada en forma compleja. Ya hemos visto que en el triángulo de potencia aprendido en las diapositivas anteriores, la potencia aparente se situaría en la hipotenusa de dicho triángulo. Si el fasor que representa esta potencia aparente la desglosamos en sus coordenadas, pues veríamos que la coordenada X de dicho fasor estaría definida por la potencia activa. Y la coordenada Y de dicho fasor se estaría formada por la potencia reactiva. Con lo que si expresamos en forma binómica dicho fasor, pues este quedaría representado como P más Q. La segunda fórmula de cálculo de la potencia compleja es mediante la fórmula fasorial. La fórmula fasorial, como ya sabéis, pues en teoría debería de obtenerse multiplicando los fasores de tensión e intensidad. Pero vamos a ver lo que ocurre si realizamos este producto. La tensión la definimos como un fasor cuyo módulo es V y su argumento es alfa, siendo alfa el ángulo que forma ese fasor con el origen de fase. Sabemos que el ángulo que hay entre la tensión y la intensidad, pues es Φ. Entonces, según estos fasores definidos, pues en este caso el fasor I tendría un argumento de alfa menos Φ. Si multiplicamos estos dos fasores de forma fasorial, pues tendríamos que el módulo de la potencia aparente, pues sería el producto de multiplicar la tensión por la intensidad, y el argumento de la potencia aparente sería la suma de ambos fasores. Con lo que la suma sería 2α menos Φ. Comprobamos que este ángulo no corresponde al que debíamos de obtener, que sería Φ. Para conseguir este argumento, la electrotecnia, pues adopta el siguiente criterio, y es multiplicar la tensión por el fasor conjugado de la intensidad. Es decir, un fasor que tendría, pues como módulo el mismo, y como argumento el mismo argumento, pero no negativo. Si realizamos ahora este producto de la tensión por el conjugado de la intensidad, vemos que el argumento sería, si yo sumo α con este argumento, pues vemos que α menos α, pues se va, y menos por menos, más, es decir, el argumento de la potencia sería Φ, que R es el que nos tendría que salir, el argumento correcto. En esta diapositiva vamos a explicar lo que sería el teorema de Boucherot, que es un teorema muy útil para calcular potencia de circuito. Este teorema dice lo siguiente, y es que la potencia activa suministrada a un circuito es la suma de las potencias activas absorbidas por los diferentes elementos del circuito, y la potencia reactiva es igualmente la suma de las potencias reactivas absorbidas o cedidas por sus elementos. Este teorema expresada en forma de fórmulas se expresaría de la forma siguiente, la potencia total de un circuito sería la suma algebraica de las potencias de cada una de las impedancias que forman el circuito, y la potencia reactiva total sería la suma algebraica de las potencias reactivas de todas las impedancias del circuito. Si nosotros analizamos esta figura, comprobamos que esta figura representa representa la suma de los triángulos de potencias de un circuito que tiene tres impedancias. Si vemos aquí, este triángulo que estoy señalando sería el triángulo de potencias de la impedancia 1. Este triángulo de aquí sería el triángulo de potencias expresado de la impedancia 2. Y este triángulo sería el triángulo de potencia de la impedancia 3. Si yo sumo la potencia activa 1 con la potencia activa 2 y la potencia activa 3, pues tendría que colocar este fasor a continuación de p sub 1 y p sub 3 a continuación de p sub 2. Con lo que la potencia total sería la suma de p sub 1, p sub 2 y p sub 3. Lo mismo ocurriría con la potencia reactiva. Si yo la potencia reactiva 1, que está definida por este fasor, la traslado aquí, y la quiero sumar con la potencia reactiva 2, que estaría definida por este fasor, que también trasladaría aquí, y le sumo la potencia reactiva de este fasor Q3, ¿vale? Obtendría, lo voy a dibujar, obtendría este fasor total. Con lo que hasta aquí sería Q1 Hasta aquí sería Q2 Y esto sería Q3 Perdón, Q3 Hasta aquí Y todo junto sería Q total ¿Vale? Q total, como vemos que está aquí representado, lo voy a poner con el puntero Q total Q total, ¿vale? Sería la suma de Q1 Q2 y Q3 De igualmente P total, ¿vale? Sería el sumatorio de P1 P2 y P3 ¿Vale? Voy a indicar aquí Lo mismo Hasta aquí sería P1 Hasta aquí sería P2 Y esta parte de aquí P2 Y esta parte de aquí sería P3 ¿Vale? Entonces Si os fijáis ¿Vale? Pues resulta que yo Para obtener lo que sería la potencia aparente total del circuito que en este caso estaría representado por el 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 fasor ese total dibujado con un trazo azul esta sería la la potencia aparente total cuyos catetos serían pues este cateto de aquí que sería el sumatorio de todas las potencias individuales todas las potencias activas individuales y este cateto que sería el sumatorio de todas las potencias reactivas individuales Para hallar el módulo de el el fasor ese total pues yo lo que haría sería la raíz cuadrada de ambos catetos al cuadrado que está representado por esta fórmula de aquí ¿Vale? como veis la potencia aparente el módulo de la potencia aparente solo se puede calcular como la raíz cuadrada de sus catetos nunca nunca se puede calcular sumando los módulos de las impedancias individuales es decir de S1 S2 y S3 si vemos si observamos a simple vista comprobamos que si sumamos los módulos de estos fasores pues nos daría una longitud mayor que el módulo el módulo de S total con lo que el el fasor S total se podría calcular a partir de los los a partir de las potencias aparentes individuales pero sería una suma la S total lo voy a poner aquí sería una suma fasorial es decir S1 fasor más S2 fasor vaya está muy mal dibujado pero para vosotros lo podéis anotar en vuestros apuntes o en las transparencias pasamos a la siguiente diapositiva en esta diapositiva he puesto dos ejemplos de aplicación del teorema de buchero he puesto un circuito serie que tiene tres impedancias en serie y un circuito en paralelo podemos observar que el teorema de buchero se cumple tanto en circuitos serie como en circuitos en paralelo aquí estaría la demostración matemática pero ya os he dicho que no me interesa que os aprendáis la demostración matemática solamente que aprendáis los conceptos podemos ver que tanto en uno como en otro pues la p total se calcularía como la suma de las potencias activas individuales de cada una de las impedancias y la q total sería la suma de las potencias reactivas de cada una de las impedancias lo mismo ocurre en un circuito en paralelo vale esto sería p total y esto sería q total otra cosa importante que tenéis que saber es que las fórmulas de cálculo de las potencias en un circuito pues son las mismas independientemente del tipo de conexión de sus elementos es decir por ejemplo he puesto de ejemplo esta fórmula esta fórmula se cumple tanto para la para los circuitos en serie como para los circuitos en paralelo si observamos si yo quiero calcular la pues por ejemplo la potencia activa de la impedancia 1 pues yo tendría que coger la tensión de la impedancia 1 esta tensión de la impedancia 1 es distinta es distinta según si esta impedancia está conectada en serie a si la misma impedancia está conectada en paralelo es decir los valores de la tensión y la intensidad van a ser diferentes según la impedancia esté conectada en serie o en paralelo pero la fórmula a aplicar sería la misma esto se cumple con esta fórmula y con la fórmula tanto de las potencias reactivas que hemos visto anteriormente en esta diapositiva he puesto un ejemplo del cálculo de la potencia compleja de un circuito y lo vamos y de también de aplicar en esta diapositiva he puesto un ejemplo de cálculo de potencia compleja y de aplicación del teorema de Boucherot mira en esta primera parte de la diapositiva estaría el enunciado del problema ¿vale? y en esta segunda diapositiva perdón en esta segunda parte de la diapositiva y en esta tercera parte de la diapositiva pues vamos a calcular la potencia compleja pero vamos a aplicarla a partir de el cálculo previo de la impedancia equivalente ¿vale? y en esta última parte de la diapositiva pues vamos a obtener la potencia compleja pero aplicando el teorema de Boucherot bien voy a ver primero la aquí este sería el enunciado tenemos un circuito de tres impedancias en serie del cual nos da los valores de la impedancia y nos dice que está sometido a una tensión senoidal sinusoidal dado por esta ecuación ¿vale? de esta ecuación ¿qué deducimos? pues en primer lugar deducimos el valor de la tensión eficaz ¿cómo? pues sabemos que este dato raíz de 2 por 10 sería el valor de la tensión máxima con lo que por la fórmula que relaciona sabemos que vamos a ver aquí la tensión eficaz que normalmente no le podemos subíndice en los problemas sería la tensión máxima dividido entre raíz de 2 con lo que en este caso vamos a En este caso, pues nos quedaría que el valor de la tensión eficaz sería de 50. Como vemos aquí, la fórmula dice que el seno de omega t más phi, pues nos dice que en este caso, pues la pulsación sería 100 radianes por segundo y phi, como no hay ningún valor, pues phi sería 0 grados. Con lo que el valor eficaz de la tensión sería 50, 0 grados. Entonces, una vez tenemos el valor de la tensión eficaz, pasamos a obtener los valores de las impedancias individuales. Una vez obtenido el valor de las impedancias individuales, que serían estas de aquí. Ya os digo, tenéis que corregir, tenéis que corregir, no sería z sub r, sino que sería r fasorial, no sería z sub l, sino x sub l fasorial. Bien, como resulta que el circuito es un circuito serie, pues la z sería, la z equivalente sería la suma fasorial de la z de cada una de las impedancias. Sumamos de forma fasorial y obtenemos este valor. Una vez obtenida este valor, pues nos quedaría un circuito equivalente representado de esta forma. Tendríamos la tensión y la z equivalente. Y aplicando la ley de Ohm, pues resulta que tendría esta intensidad, 10 menos 53,13. Al salir un ángulo negativo de la intensidad, pues esto significaría que si... Voy a agrandar el... Aquí. Si yo tengo que la tensión está en cero grado y la intensidad retrasa con respecto a la tensión, pues esto quiere decir que este circuito es inductivo. Vale, cosa que ya, bueno, ya sabía. Yo me podrían pedir que expresara la intensidad en forma de intensidad instantánea o intensidad temporal. Pues calcularía lo que sería la I máxima, ¿vale? A través de la fórmula que relaciona los valores máximos con los valores eficaces. Luego, cogería, pondría el valor de la pulsación, pues no varía. Y el valor del ángulo, pues el obtenido anteriormente, que sería menos 53,13, pues lo pondría aquí, menos 53,13. ¿Vale? Ahora voy a calcular el valor de la potencia activa del circuito total, ¿vale? Es decir, de la impedancia equivalente, y la potencia reactiva de la impedancia equivalente. Para lo cual, aplico las fórmulas que he explicado anteriormente. Yo cogería el módulo de la tensión, que es 50, el módulo de la intensidad, que es 50, y el coseno de phi. Si recordáis, phi sería el valor de la impedancia, ¿vale? La impedancia, si os fijáis, ¿vale? Tiene un ángulo de 53,13, con lo que yo pondría aquí el ángulo de la impedancia, 53,13. Efectuó y me da 300 vatios. Lo mismo haría con la potencia reactiva. Aplicaría la fórmula y me quedaría que la potencia reactiva, pues los valores de la tensión y la intensidad serían los mismos y el ángulo el mismo. Como resulta que la impedancia es inductiva, pues esta fórmula tiene signo positivo, con lo que me quedaría aquí más 400 voltiamperios. Yo podría representar la potencia compleja total como S es igual a 300 más 400 J voltiamperio. Ahora voy a calcular lo mismo, la potencia compleja, pero a través de la fórmula fasorial de la potencia compleja. Es decir, yo voy a multiplicar el vector U de la tensión aplicada al circuito, que sería 50,0, por el conjugado de la intensidad. Fíjate que la intensidad tiene un valor de 10 menos 53,13, con lo que su conjugado sería 10 más 53,13. Con lo que el resultado se obtendría multiplicando los módulos y sumando los argumentos. Me quedaría 500 y de ángulo 53,13. Si yo paso este valor a binómica, me quedaría 300 más 400 J, que sería igual al valor anterior. ¿Vale? Puedo hacer una segunda comprobación y es calcular la potencia aparente de cada uno de los elementos de la impedancia total. Es decir, calculo la potencia activa de la componente 3 de Z y la potencia reactiva de la componente XL de Z. Como veis, la fórmula a aplicar en cada caso sería la componente R. Su potencia activa se calcularía como R y cuadrado, en este caso sería 3 por 10 elevado a 2. Y la potencia reactiva de XL se calcularía con la fórmula XL por Y cuadrado, que en este caso XL vale 5 y cuadrado vale 10. Perdón, aquí estaría equivocado, no sería 5, sería 4. Sería 4, aquí habría un error. Sería 4. Y por último, pues, vamos a calcular la potencia compleja aplicando el teorema de Buchero. Es decir, vamos a aplicar la potencia, vamos a calcular la potencia activa y reactiva de cada una de las impedancias. Si os fijáis, vale, la primera componente, vale, tiene la primera componente, la primera impedancia, pues resulta que solamente tiene una componente real, es una resistencia, con lo que no tendría potencia reactiva, es decir, pues, esto sería 0. Solamente tendría, tendríamos que calcular la potencia activa, ¿vale? La bobina solamente tiene componente reactiva, con lo que la P sería 0. Igual ocurre con el condensador, solamente tendría potencia reactiva, con lo que la P también sería 0. ¿De dónde surgen estos valores? Pues, pues, estos valores surgen de lo siguiente. La P, como se calcularía de una resistencia, en este caso la resistencia es 3, como R y cuadrado. Que en este caso sería, pues, 3, ¿vale? Por y al cuadrado, que es 10, 300. Ahora, xl, xl, xl solamente tendría potencia reactiva y la fórmula sería xl por y al cuadrado. Como resulta que es una bobina, pues, pues, tiene signo positivo. En el caso de x sub c, ¿vale? Pues, la fórmula sería x sub c por y al cuadrado. Pero, como es un condensador, tendría signo negativo. Y, entonces, pues, sustituimos esos valores y obtenemos estos resultados. ¿Vale? Obtenemos estos resultados. Si sumamos estos resultados, como resultante nos da 300 más 400 gotas. Si pasamos este valor a forma polar, obtendremos 500 y de ángulo 53 con 13. Ese sería el valor de la potencia compleja total. Y eso es todo en la clase de hoy.